El tema de la seguridad en el partido de la jornada 7 correspondiente a la apertura de 2024 entre Santos y Rayados es tema en boca de todos. Entendiendo que hay un antecedente en donde murió una persona el pasado mes de enero en el campeonato anterior, las autoridades coahuilenses han buscado blindarse con el protocolo Estadio Seguro. ¿En qué consiste este plan? ¿Dónde entran los aficionados albiazules? ¿En dónde quedan los aficionados del Santos? Y por supuesto, ¿qué medidas se van a tomar para proteger a los 13.000 aficionados en promedio? ¿Se esperan en la cancha del TCM este sábado a las 21 horas? Acá te lo contamos. Era la madrugada del 22 de enero del 2024 cuando un triunfo de Rayados, dos goles contra cero frente a Santos, pasó de ser una sonrisa de los aficionados albiazules que se dieron cita en el territorio Santos Modelo a convertirse en una tragedia. Mientras fueron desalojados prematuramente de las instalaciones del territorio Santos Modelo, cerrando el portón del acceso 7 y congregándolos ahí a merced de lo que pudiera ocurrirles, una camioneta manejada por Jennifer N. embistió a la hinchada albiazules provocando un saldo de una persona fallecida identificada como Maribel Mercado, además de nueve lesionados, algunos de gravedad con fracturas expuestas y demás. Todo lo que desencadenó esa escena fue obviamente señalamientos al Club Santos Laguna por los protocolos montados, al igual que a las diferentes corporaciones que formaron parte del mismo. Los días ocurrieron, Jennifer N. fue vinculada a proceso por homicidio, además de daños a propiedad de género y por supuesto las lesiones afectando al conjunto albiazules. Sin embargo, meses después está el duelo de la fecha 7, rayados contra Santos en el mismo recinto. ¿Cómo buscan blindarse las autoridades coahuilenses para llevar a cabo todo seguro? Llevarán a cabo la operación Estadio Seguro. ¿En qué consiste el protocolo Estadio Seguro? Hubo una reunión de seguridad entre elementos del Club Santos, el Club de Fútbol Monterrey y por supuesto las diferentes corporaciones policiales que habitan en Torrancahuayla, dígase policía nacional o federal, mejor dicho, estatal y por supuesto la municipal, además de la seguridad privada. A partir de ahí se han dispuesto de 959 elementos de las diferentes corporaciones para salvaguardar el orden en el Partido Santos Contrarrayados. No solamente se han propuesto medidas y protocolos para las inmediaciones del estadio en el pre, durante y el pospartido, sino también a las afueras de la ciudad con filtros incluidos en Paila, La Cuchilla, Matamoros y San Pedro. ¿Con qué sentido? Que puedan detectar a grupos de animación albiazules que provengan de Monterrey o de otras partes de la República y con ellos prohibirles el paso a la ciudad de Torreón. Recordar el término grupos de animación está prohibido por la Liga MX por las diferentes cuestiones de violencia que se han vivido en los últimos años en el fútbol mexicano. Es decir, si detectan un autobús o una camioneta tipo van que venga con a hinchas albiazules, aunque tengan boleto pagado, no podrán accesar a la ciudad y mucho menos al territorio Santos Modelo. Ojo con esto, sí podrán entrar autos particulares que se puedan identificar como familia, porque a fin de cuentas el propio mensaje del campeonato azteca de la Liga MX es el juego del fútbol, es familiar. Si tienen boleto pagado y son detenidos en algunos de los filtros de seguridad, podrán accesar no solamente a Torreón, sino también al TSM. Habrá cámaras conectadas al C4 y C2 para identificación rápida de los vehículos o de cualquier forma que viole la seguridad y demás cuestiones, además de que se contará con un patrullaje, por así decirlo, una escolta para los vehículos de aficionados albiazules que pretendan salir esta misma noche del territorio Santos Modelo y, por supuesto, de la ciudad de Torreón. Todo de acuerdo a declaraciones de Natalia Fernández, secretaria del Ayuntamiento de Torreón. Reitero, 959 elementos distribuidos en todas las inmediaciones del territorio Santos Modelo para salvaguardar no solamente anillos de seguridad en las afueras de la ciudad, sino también en el territorio Santos Modelo para delimitar quién trae boleto y quién no y, por supuesto, el FAN-ID impuesto por la propia Liga MX. Por último, con las medidas tomadas a raíz del incidente ocurrido en enero pasado, el Ayuntamiento de Torreón y, por supuesto, las diferentes corporaciones han hecho énfasis. Ninguna corporación puede alejarse del territorio Santos Modelo sin que el 100% del aforo sea retirado del propio Estadio Corona, a raíz de lo ocurrido también y el cómo se dio el hecho del homicidio y, por supuesto, la agresión de Jennifer N. con su camioneta en el postpartido de la jornada 2 de clausura 2024. También habrá limitaciones y restricciones para vendedores ambulantes y, por supuesto, tiendas de conveniencia aledañas al estadio. El objetivo, desplazar lo más rápido posible a los 13 mil aficionados que se calculan en promedio puedan asistir esta noche a disfrutar el encuentro de Santos contra Rayados. Ya sabe, así es del tema. Si la gente quiere venir de Monterrey, tendrá que pasar anillos de seguridad y, por supuesto, demostrar uno que no son grupos de animación y que tienen boleto válido para el partido correspondiente a la fecha 7 y que se llevará a cabo a las 21 horas. Participan Guardia Nacional, Policía Estatal del Estado de Coahuila, Policía Municipal de la Ciudad de Torreón y, con ello, tener todo listo para disfrutar de la fiesta del fútbol y prevenir los hechos de violencia que no solamente se han suscitado el semestre anterior, sino en los últimos años, cuando Albiverdes y Región Montanos se terminan enfrentando en la cancha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!